Voy por el mundo sin rumbo No siento pena ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida Dios Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura y mi adoración Teo más grande fue mi tormento Cuando colante el piano Oye la clenga, muy bienvenida Si quiere irse, nomás se va Ahí vengan otras, otras y otras Ojalá que sea, pa' mí es igual Yo no soy de esos que volverse solo Quiere matarse o vengar su amor Con el contrario, yo la bendigo Por ese amor que una vez me dio Ojalá que sea, pa' mí es igual Gracias por ver el video